¿Cuál habrá sido la temperatura máxima? ¿Dónde se habrá marcado? Lo averiguamos con Claudia Sávez. Claudia, buenas noches. Hola Sole, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Una jornada soleada tuvimos hoy en gran parte del territorio nacional. Santiago también estuvo a pleno sol. A esta hora la temperatura del momento en nuestra capital es de 18 grados con un 47% de humedad relativa del ambiente. Revisamos ahora cuáles fueron las temperaturas extremas. La mínima fue de 11 grados en Pudahuel a las 6 de la mañana con 25 minutos y la máxima llegó hasta los 31 grados en la Florida a las 2 y media de la tarde. Revisamos ahora el pronóstico para todo nuestro país. Mañana el cielo estará parcial todo el día en Arica, Iquique y Antofagasta. Copiapó se presentará soleado. En contraste, la serena tendrá abundantes nubes. Valparaíso variará de nublado a parcial. Los valles centrales tendrán escasa nubosidad. En Curicó habrá nubes parciales y temperaturas extremas de 9 y 28 grados. Concepción estará despejado. Temunco variará de nublado a despejado. Puerto Montt tendrá algunos chubascos solo temprano para luego ir variando a nubosidad parcial. Coyhaique estará entre nubes y sol. Punta Nena tendrá chubascos también entre claros de sol y si va a tener viento fuerte. La Antártida estará parcial. Isla de Pascua mayormente nublado. Y Juan Fernández esperamos que se presente con una mañana nublada y la tarde parcial. Revisamos ahora el pronóstico para nuestra capital los próximos tres días. Santiago espera un jueves con escasa nubosidad. Temperaturas extremas de 11 y 30 grados el viernes y sábado. También tendremos escasa nubosidad con 31 grados el viernes y 30 grados para el sábado.